biches que nos vamos pal teide madafakas y vamos a coger las cositas que nos vamos pal teide y las biches son de flor vale esta puerta es automática vale tengo que poner la cabeza tengo el cochito lavadito y todo a ver que no se me quede nada me llevo un buggy para tirarme por la nieve y una colchoneta que me da igual si se pica me da igual me da igual todo yo soy un golfo de pueblo ahí esta que mas me falta que mas que mas que mas nada maletita no miren mi cuarto que lo tengo todo botado a ver que no se vea a ver tengo todo nos vamos pal teide biches yuhuuu ahora le toca a ustedes que sigue super comodo con eso yo me hice una fe no corre peligro ninguno claro que no tenemos la seguridad del buggy hola chicos aquí bienvenidos a la vida Formel Buenas tardes es Javi Javi Adiós 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 Pasha Dabinia Oscar Comiéndola, hombre. Sarita comiendo tranquilamente. Y María. Comenzamos nuestra aventura. Ay, qué bonito, Dios mío, todos esos pinitos. Ay, Dios mío, qué bonito. Oh, sensual. El Teide, en Guanche, y originalmente Echeide, es un volcán situado en la isla de Tenerife, Islas Canarias, en España, con una altitud de 3.718 metros sobre el nivel del mar. Guanchez, aborígenes de Canarias. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 28 de junio de 2007. En la actualidad, es considerado el monumento natural más emblemático del archipiélago canario. También es un gran atractivo turístico que cada año atrae millones de personas de diferentes lugares del mundo. Trá, trá, trá. Bueno, Anita, esto es el Teide, te lo dedico para ti, que lo que sepas. Bueno, y para todas mis madesfacas también, obviamente, ¿no? Para todos ellos, los pulpititos, toda la gente. Para allí. Pero bueno, como ya tú me lo habías pedido que te grabara en el Teide y tal, pues espero que te guste. ¿Sabíais que los guanches consideraban a la montaña como el lugar que albergaba las fuerzas del mal? Principalmente la figura maligna de Guayota. Debe ser un dios de estos de los guanches o algo. Muy sensual. ¡Vamos, mis valientes! Vamos a bajar por aquí. ¿De qué se puede tirar uno? Todo loco. Y después ya se quita. La aventura. Teide aventura. Estamos en la nieve, ¿viste? Vamos a hacer... Me voy a hacer de nieve. Un ángel de nieve. No, que me moja todo. ¡Ah, no, no! Que no, que... ¡Que me mojo! ¡Venga, que lo haces! Tenemos que apoyar. ¡Ah, yo solo! ¡Claro, claro! ¡Ah! ¡Me llegó al culo! ¡Esto está frío! ¡Venga, ponte ahí! ¿Y las patas? No, no sé cómo voy así. ¡Sí! ¡Que me mojo el culo! ¡Ya está! ¿Esto lo hacemos al final? ¡La has matado! ¡Ah, me ha acabado! ¡Es un ángel! ¡Es un becharraco! ¡Mira qué bonitito tiene! ¿Se ve el relieve? No. Tiene alas. ¡Ah! ¡Adiós, no es la cabeza! ¡El conejo! ¡Qué conejo! ¡Qué conejo! ¡Era un conejo! ¡Tú lo mataste! Tengo los guantes mojados. Tengo frío. ¿Quieres perdón? ¡No! ¡No! ¡Tanta metro por dentro! Me voy a echar allá Pobre conejo de hielo Venga vamos allá Vamos a tirarla ¡Socorro! ¡Uy! ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡Siguiente! ¡María! ¡Anímate! ¡Qué guay! Además no pasa nada Llegas allí y no pasa nada Yo sigo con la cámara que se me está dando mi niña Oiga, ¿te toca a ti? No, me tiran ¡Baby! ¡No! Parecía que iban a seguir yendo hacia allá ¡Venga! Ahora le toca a ustedes ¡Ay no! ¿Que sigue súper cómodo con eso? Además no No corre peligro ninguno ¡Claro que no! Ponen los dos pies por fuera ¡Tenemos la seguridad del buggy! ¡Vamos señora! ¡Vamos! ¡Vamos señora! Tienes que agarrar eso ahí Como un trineo La doblas y lo agarras así para ti fuerte Para que no se te trabe Para que no se te trabe y eso desliza Y los pies por fuera así ¡Venga! ¡Yuhuu! ¡Yeah yeah yeah! ¡Yu! ¡Chiquita curva! ¡Sí! ¡Pero no frenes! ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Venía frenando? ¿Qué? ¿Venía frenando? ¡No! ¡No se la iba a conocer aquí! ¡Ah vale! ¿A que mola? ¡Sí! ¡O venga otra! ¡Vale! ¡Que me ayudo la otra! Lo voy a tirar con el chiquitito desde arriba ¡Vale! ¿No? ¿Aquella? ¿No? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale! 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 ¡Eso está ya a otro nivel, eh! ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Gracias, mi público! ¿Le quieres tirar? No sé Desde allí sí es factible Te lo pones así, lo agarras un piquito Las señoras se van a tirar de nuevo porque cuando prueban, le gustó Y ahora le toca a Sara ¿Qué tal la experiencia del trineo? ¡Muy guapa! ¿Te gusta? Sí, sí Pues después cojan el chiquitito para que vean la velocidad que cogen ¡No! ¡Así que lo dejamos aquí! Sí, sí Venga, voy a ir ¿Quieres montarlo otra vez? Sí, ahora ¿Quieres montarlo otra vez? Ya dejo de grabar porque tampoco voy a estar yo grabando aquí y no disfrutando de la nieve Hay que disfrutar Está muy divertido ¿Verdad que sí? Más rápido ¿eh? ¡Nadín poco! Sí ¡Nadín poco! está super guapo, ese si te da adrenalina me voy a coger un cartillo me lo he hecho todo por culillo no, no, no continuamos nuestra aventura buscando la mitad del grupo que nos falta ya bitches que aventuras descubriremos estén atentos bitches on the floor la cabina es un monologo por dios yo hago asi porque se me vea la papa que no es muy natural muchacha se me vino de tigres o la nieve me dirás que esta feo espérame que se me vean los ojos hola 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 media horita venga venga media horita caminando a pata por el teide y luego pero por que eso y luego por ahi por ahi es que hace un calor por dios hace años que me vi en plató y maquillaje saluda a toda españa saluda maris venga saluda ay dios estoy emocionada por dios mamá me voy yo pa cenar pa cenar por favor aquel niño no lo grabe es que no se lo puede identificar jajajaja halla jajaja 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 jajajaja jajaja la chica comiendo todavía que aproveche Mari que no estoy preparada la Carla y Johanson declara que te hizo ese hombre me tocó la cosita hola no 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 que tengo un punto un punto negro, tengo un pedazo de pimiento ahí que me dejen la nariz la viria, quirograma pulpitos arriba si me siento aquí no prometo nada arriba los pulpitos echa el freno, echa el freno echa el freno bien que tal la experiencia muy bien quiero repetir mamá te quiero un saludo para mi madre yo también mamá por dios invito a pasar mi vida venga suba no no bien bien por favor esto no lo hagan a los niños pequeños en su caso no te lo hagan a los niños pequeños en su caso no te lo hagan a los niños pequeños en su caso pero bueno eh casi con puertas de campana espérate que tengo niéve en el mundo Pero guardala con el helado después Si, no Venga, la vida te toca Desde que alto Pues imagínate ellos que se van a tirar desde arriba Yo que tú me quitabas de ahí Si, yo me quitaría de ahí también Lo que con el viento se me va a la mano Ay, que arriesgado Si tienen que empujar También se les está pulmando a nivel Que marido, te animas a tirarte Si Para ser un cienpie Aparcad, aparcad Vamos, vamos Nosotros Sobra una primera plana Pero tírense Pero como están puestos Pero como se van a tirar así Con ella de espaldas Porque animal, como la tiras y la mandas A la gente loca A la gente loca A la gente loca Yo vida un poquito, eh Bien A ver, señora ¿Qué es lo que estoy diciendo? Perdona, yo sí digo, fra, vale Un respetito, eh Un respetito que conozco perros flacos, vale Que conozco perros flacos, vale Que conozco perros flacos, vale ¿Qué es lo que quieres que vayamos a ver? El árbol de piedra ¿Dónde está eso? El árbol de piedra, la cantidora Allí Y el valle Ucanka Eso que está ahí es el árbol de piedra No lo sé, por ahí Por el medio Eso que está en medio Es un mojón de piedra Sí En realidad es un árbol ¿Un árbol? Sí Ha sido, gracias a la erosión de la lluvia y el viento y las variedades de clima que poseemos aquí en Tenerife 16 microclimas Bueno, eso se ha ido erosionando y le da aquel aspecto de piedra Salían antiguamente los billetes de mil pesetas Mmm, pues entonces, Sarita, entonces tenía razón Yo me llora diciéndolo y no me creían Es que tenía que corroborarlo No, claro, claro Yo doy fe Ah, pues entonces sí Y lo que tenemos al lado, tanto eso Desde otra perspectiva le llaman la catedral Y es la que supuestamente protege Donde hay un santo que protege a todo el valle Ucanka Mmm De cuando atacaban los colonos De cuando atacaban los colonos a los guanches Entonces se refugiaban ahí dentro porque tenía aspecto de catedral en su ignorancia Ah, interesante, muchas gracias En el próximo episodio más Que guay, que guay Yo me estoy cortando bien ahora Claro, claro, que portarse bien No? Sí, escuchando reggaeton Ahí ya, va a ver para que a veces nada Bueno, no sé para que le doy la vuelta a la cámara Si no se puede ver nada Mejor ves así, ya está, y mira para aquí Otra vez ¡Eh! 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 Mira la loción Mira esos tres, esos tres Vamos, venga Que llegan, que llegan ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, estas imágenes que nos caen Dejan mi reputación mal ¡Vamos! 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 Bien, un 5 de nata media. El truco está poniendo los pies así. Te montas, te agarras y... ¡Ay, mi madre! Venga, yo quiero decir el otro con esta. No, dos no. ¿Quieres ver? Yo me voy a quitar uno de ellos. Yo estoy una vieja allá. Lo veo y que viene para mí. Por favor, necesito uno en mi casa. ¿Verdad? ¿Quieren? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no me atrevo porque seguro que me da mal. ¡Qué guau! ¡Ay, qué madre! ¡Eso es lento! ¡Eso es lento! Es que lo tenías al revés, muchacha. ¡Cabó! Aquí en esta esplanada cerró la primera película española en ciencia ficción. Es que sabe lo que pasa. Es que sabe lo que pasa. ¿No se acuerda del nombre de la película? Bueno, no importa. Bueno, la primera película de ciencia ficción. Cállate. Sí, en español. Sí. Se grabó aquí. El maravilloso Valle de Ucranca. ¡Oh! La protagonista era Rachel Waltz. Ah, mira. ¿La cual? Y todavía se pueden encontrar flechas, arcos de aquella película. Pero era con dinosaurios y cosas de estas. No, es así. ¡Hostia! 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 Ahí la vi. Están estudiando historia del arte y no saben de quién saben. No, es que sí. Y se grabó fue todo aquí. Así que... ¡Venga, vamos! Seguro que no ha pensado en ningún momento si me estás bajando los pantalones. Sí, sí. Todo el rato. Un pequeño fallo técnico. ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! Se me va a pasar. ¿Qué es con este? ¡Pero que lo agarres! La clara velocidad. ¡Bien! ¡Bien! ¡A vos! Puta, puta, puta. ¡Ay, mi madre! ¡Oye! ¡Me da igual morir! ¡Uno! ¡Vas arriba! ¡Oye, oye! ¿Ha visto cómo ha derrapado y todo, eh? ¡Sí! ¡Arriba la pulmeta! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias, tu estándar! ¡Que te acogieron, que te acogieron! ¡Supiración! ¡Muy rastro! ¡Pues vamos, muah! ¡Eres! ¡Pues vamos, muah! ¡Apulio! ¡Diguau! ¡Patro, ocho! ¡Veintisiete! ¡Cuidado que vienen los de arriba! ¡Cuidado! ¡Apulio! ¡Apulio! Se va lo más. Se me quitaría de la caja. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, vale! ¡Mira aquellos dos! ¡Ya sabrá por ti la hace mucho! ¡Mirad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Woohoo! ¡No sabrá por ti la hace mucho! ¡No! 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 ¡Necesito oficio, por favor! ¡Es la edición de la perda! ¡Es la edición de la perda! ¡Es la enfermedad por allí! ¡Es la enfermedad, es la enfermedad! ¡Es la enfermedad! ¡Venga, es la madre! ¡Venga, es la madre! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos las dos locas. ¡Vaí está! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Es la nuestra! ¡Es la de Oscar! ¡Es la de todo! ¡No! 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 ¡Ay, ay, la ropa! ¡Ella, se lo me pasan pipas! Bueno, he estado bien, menos de nada. Vamos que nos vamos para casita, por Dios. Vamos a los carnavales. Pues que día tan increíble, Dios mío. Creo que ha sido uno de los mejores días que he pasado en el Teide con unos super buenos amigos. Así que espero que os haya gustado este video. Ahora os dejo con las pequeñas tomas falsas y nos vemos en el siguiente videoblog Bitches on the Floor. See you motherfuckers y pasarlo bien y vivir la vida y ser felices, coño. See you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!